Me vas a extrañar Lo puedo jurar Cuando sus manos se delicen Tocando tu cuerpo me vas a llorar Lo siento por él Pero más por ti Podrán sacarme del camino Pero tu deseo se queda aquí conmigo Porque yo fui y sigo siendo y lo sé El amor de tu vida Aunque maldigo hacerte conocido No tiene sentido No tiene remedio Aunque tu cuerpo se desfrase de pasión Sigo siendo tu dueño No tiene sentido Me vas a extrañar, lo puedo jurar, él te compró con su dinero, se llevó tu cuerpo, pero no tu deseo. Porque yo fui y sigo siendo y luciré, el amor de tu vida, aunque maldigo haberte conocido, no tiene sentido. No tiene remedio, aunque tu cuerpo, se desfrase de pasión, sigo siendo tu dueño. Sigo siendo tu dueño. Pon tu manita junto a la mía, y tu boquita sobre la mía, y vas a saber que si existe la emoción. Tú para mí, y yo para ti, los dos muy juntitos, en un lugarcito, haremos un paraíso de puro amor. Y vas a saber que conmigo tendrás todito lo que quieras, tendrás del cielo, las nubes, la luna, junto con el sol. Y vas a saber que contigo tendrás todito lo que quieras, tendrás del cielo, las nubes, la luna, junto con el sol.